Esta canción, bueno, va dedicada a todos aquellos que, de alguna u otra manera, han vivido en los techos de cartón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunos lloran en el gueto, algunos mueren. Algunos lloran en el gueto, algunos mueren. ¡Suscríbete al canal! Algunos lloran en el gueto, algunos mueren. Algunos lloran en el gueto, algunos mueren. Algunos niños ayer, no tienen ropa que vestir. Algunos niños ayer, no tienen hogar para dormir. Tres, 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 abajo en el gueto. Hay series, tres, tres, tres. Arriba en el gueto. Arriba en el gueto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arriba en el gueto. Arriba en el gueto. Algunos lloran en el gueto. Algunos lloran en el gueto. Algunos lloran en el gueto. Algunos niños ayer, no tienen nada más. ¡Gracias! This is what they need in the ghetto Love is what they want It's just the party in the ghetto 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 ¡Gracias, gente! Hay a Mickey Warrior Bueno, nos vemos en la próxima Ustedes son protagonistas de esto, pana ¡Damos gracias! ¡Qué buena vibra se siente aquí! ¡Gracias! It's just the party en el ghetto It's just the party en el ghetto Vuela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Damos gracias, hermano! Esto fue Nayavín Iguales ¡Gracias, mamá! ¡Reggae music! ¡Reggae music! ¡Reggae music! ¡Suscríbete al canal!